Música Yo no sé de tu hacía, ni mi filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero es la mía Yo no sé, como sé, como no, eh, eh O me estoy contigo, como sé, como no, eh, eh Yo no sé, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sentido Tú, tú, es el que tú y yo también amé En un rato te busco, hoy estás rojo, eh ¡Suscríbete al canal! 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 With me in the classroom, ok? Ok, ok, ok! ok 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 you can clap-lap with me in the classroom now clap-lap, ok-ok okay ok-ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!